El rey Nabucodonosor de Babilonia vuelve a invadir Judá y asedia a Jerusalén. Después de una grave hambruna, los muros de Jerusalén se derrumban y el templo se destruye, después de que todos los artículos de bronce han sido llevados a Babilonia. Muchos de los israelitas son asesinados o exilados en Babilonia. Los babilonios nombran a Gedalías como gobernador, pero después de que Ismael y otros diez hombres lo asesinan, los otros oficiales del ejército huyen a Egipto. Me gustaría hablar sobre obediencia. Por causa de la desobediencia de los líderes y del pueblo, Jerusalén fue destruida por la invasión babilónica. Y lo más precioso que ellos tenían, el templo de Salomón, fue totalmente saqueado. Amigos y amigas, la desobediencia siempre termina en desastre y opresión. Por eso, la obediencia es el mejor camino para la libertad. Cuando obedecemos a Dios, construimos el camino que nos permite disfrutar de la paz y la felicidad que espera a los fieles. La obediencia a Dios por su gracia es lo que Él espera de sus hijos e hijas. Así terminamos el segundo libro de los Reyes. Hablamos de la bendición del ministerio extraordinario del profeta Eliseo. Hablamos del declive de los reinos, evidenciado en las aventuras políticas y morales de los reyes y reinos de Israel y Judá. Y hablamos de la destrucción de los dos reinos como la causa natural de la desobediencia. Mañana comenzaremos nuestro estudio de Primero Crónicas. Que Dios te bendiga y que tengas un lindo día.